Bienvenidos infiltrados en mi cocina mi nombre es Yvonne Von Rouge y en esta ocasión les traemos una receta muy tradicional de nuestro México que son las enchiladas verdes las vamos a rellenar de pechuga de pollo rostizado nos gusta acompañarlas con cilantro fresco ya que aparte de ser muy aromático también tiene muchos antioxidantes y nos ayuda también a desintoxicar nuestro cuerpo de metales pesados así que los invito a acompañarnos a ver esta receta para la salsa vamos a usar 700 gramos de tomate verde aquí ya le quitamos la cascarita bueno un trozo de cebolla pequeño bueno es como una cuarta parte de una cebolla chica un diente de ajo dos chiles serranos verdes es opcional le pueden poner la cantidad de chile que ustedes gusten si lo quieren más picoso vamos a usar este tanto de cilantro para la salsa un poco de caldo de pollo y un poco de sal aquí ya tenemos el agua hirviendo vamos a ir poniendo los dos chiles y todos los tomates que tenemos aquí los vamos a dejar que se cozan aquí en el agua aquí los tomates ya llevan ocho minutos aquí en el fuego lo que vamos a hacer es que ya les vamos a apagar y los vamos a dejar que se enfríen para poder molerlos bueno ahorita ya vamos a ir este poniendo todo en el vaso de la licuadora para poderlo moler vamos a cortar la cebolla también vamos a cortar el cilantro porque si no luego se puede atorar en las aspas de la licuadora y ahora le vamos a ir poniendo lo que ya cocimos que son los tomates y los chiles el cilantro ya estaba lavado y desinfectado le vamos a poner un poco del agua de la cocción aquí en esta misma cacerolita le vamos a poner un chorrito de aceite para poder freír la salsa no la vamos a colar le vamos a poner media cucharadita de sal y lo vamos a ir probando y de caldito de pollo bueno en polvo le vamos a poner igual media cucharadita vamos a dejar que empiece a hervir para poderla probar la salsa ya estuvo le vamos a poner una pizquita de bicarbonato de sodio esto es para que la salsa para quitarle un poco la acidez al tomate bueno ya quedó lista le vamos a apagar ahora vamos a picar el cilantro este cilantro nos va a servir como adorno para las enchiladas y 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 las tortillas para preparar las enchiladas esto va a ser rápido no queremos que se doren las tortillas nada más es una pasada por el aceite caliente al sol las tortillas las tortillas las tortillas díos las tortillas las tortillas las tortillas bueno ahora vamos a pasar la tortilla en la salsa la vamos a meter para que se impregne bien de la salsa la sacamos le ponemos un poco de pollo la cerramos y vamos a ir haciendo lo mismo con las demás tortillas aquí ya tenemos las enchiladas les vamos a poner su crema bueno esto va a ser el adorno que van a llevar van a llevar crema bueno esto ya cada quien es al gusto le vamos a poner queso un poco de cilantro y un poco de cebolla miren que ricas quedaron se ven deliciosas viste que fácil es esta receta te invito a suscribirte a nuestro canal activar la campanita de notificaciones y también te pido nos ayudes compartiendo este video con tus amigos y familiares nos vemos en la siguiente receta ¡Gracias!